Bienvenidos a Metabolismo TV tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud y continuamos con la serie en la certeza está el éxito. Yo soy Frank Suárez especialista en obesidad y metabolismo. En el episodio anterior estábamos hablando de cómo el conocimiento o la falta de conocimiento o los conocimientos erróneos que son datos falsos producen sufrimiento. Ahora vamos a continuar y en esta vamos a hablar de Metabolismo 101 es el básico del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? ¿Cómo es que funciona esta tecnología? Me voy a ir bien bien básico para que lo entiendas porque si lo entiendes bien 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 es seguro que vas a tener éxito. Mira cómo funciona. Fíjate. Es una secuencia. Metabolismo. La palabra metabolismo ya sabemos que sale del término meta del griego que quiere decir movimiento. Así que el metabolismo tiene que ver con movimiento. Pero ¿dónde empieza? Todo empieza con que una persona tenga la intención. Intención es una decisión. Así que todo empieza aquí. La persona tiene una decisión, una intención de lograr una mejoría, de poner control, de lograr una meta. Así que todo empieza con la intención de una persona. Ahora esa intención, si esa intención alcanza unas verdades. ¿Qué son verdades? Verdades son aquellas cosas que uno puede comprobar, aquellas cosas con las que uno tiene certeza, aquellas cosas que producen resultados de forma invariable. Lo que está contenido en este libro es lo que son verdades. Esto se escribió después de que ya habíamos tenido éxito con más de 10 mil personas. Ya en este momento hemos tenido éxito con más de 50 mil personas dentro de las clínicas NaturalSlim, pero hay más de 350 mil personas que han adquirido este libro y todas las semanas me llegan cientos de emails, noticias de personas que han adelgazado 50 libras, 100 libras, 120 libras, diabéticos que ya no usan insulina. O sea que están teniendo ese éxito porque está contenido las verdades. Si no fueran verdades no tendrían los resultados. Ahora, si esa intención de una persona encuentra unas verdades, esas verdades, porque son verdades, pueden mejorar el metabolismo. Si la persona por el contrario tiene la intención de adelgazar, de mejorar su salud, de controlar su diabetes, de recobrar su energía, pero cuando aplica esa intención encuentra una mentira, productos milagrosos, T.C. chino, gotitas HCG, fajas milagrosas, cosas que son mentiras, pues no va a poder afectar de forma positiva el metabolismo porque las mentiras no funcionan. Pero si esa intención encuentra unas verdades, esas verdades aplicadas mejoran el metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el metabolismo? A la fin y a la postre lo único que hace el metabolismo es que el metabolismo crea la energía. ¿Qué es el metabolismo? Pues el metabolismo es todo lo que el cuerpo hace para convertir los alimentos y los nutrientes en energía para sobrevivir. Eso es lo que es el metabolismo como si fuera el motor del cuerpo, ¿no? Así que uno empieza con su intención, aplica unas verdades para mejorar el metabolismo, para producir energía. Si esa energía está balanceada y hay un balance en ella que quiere decir que no es exceso de energía ni falta de energía, pues aquí hay vida, aquí hay éxito. Aquí la persona adelgaza, se le va la alta presión, se le van los altos triglicéridos, se le va el alto colesterol, se controla la diabetes y tiene energía de sobra para vivir y disfrutar la vida. Ahora, si esa energía resulta ser que es demasiado rápida, demasiado en exceso, energía con un exceso de movimiento, porque el metabolismo tiene que ver con el movimiento, esto sería lo que nosotros llamamos un sistema nervioso excitado. El sistema nervioso excitado que se explica en el capítulo, todos no somos iguales y es un punto crucial para usted conocer, es un sistema nervioso de una persona cuyo metabolismo está produciendo un exceso de energía, un exceso de movimiento. Tan malo es tener exceso de movimiento como falta de movimiento. Por ejemplo, una persona tiene exceso de movimiento en su corazón, pues tendría taquicardia y le puede producir un ataque al corazón. Tiene falta de movimiento en su corazón, pues tiene mala circulación. Tiene mala circulación y le puede producir un ataque al corazón. O sea que tan malo es el exceso de movimiento como la falta de movimiento. El movimiento debe ser un movimiento óptimo, que quiere decir un movimiento que tiene balance, que no es ni demasiado rápido ni demasiado lento. Ahora, si por el contrario ese metabolismo produce energía no en exceso, sino energía deficiente, deficiente, deficiente en movimiento, pues tenemos ahora un sistema nervioso pasivo. El sistema nervioso excitado es un sistema nervioso cuyo metabolismo está creando un exceso de movimiento. El sistema nervioso pasivo es un metabolismo cuyo sistema nervioso está siendo afectado por una deficiencia de movimiento. Hay falta de movimiento. Entonces, nosotros necesitamos para que haya balance, balancear estos dos. Cuando usted observa el capítulo todos no somos iguales, aprende cómo usted debe consumir, qué tipo de alimentos debe consumir para que si su sistema nervioso es excitado lo balancee y pare el exceso de movimiento y haya balance y tenga usted energía. Pero si su sistema nervioso es pasivo como el mío, pues entonces usted le mete carne roja, sal, más grasa y automáticamente lo puede balancear, ¿no? Pero si usted toma un sistema nervioso excitado y le mete más grasa, que lo acelera más o le mete más carne roja o sal, pues automáticamente lo pone en exceso de movimiento y pierde el balance. Y si pierde el balance, pierde el metabolismo y si pierde el metabolismo, pierde los resultados. Así que básicamente esto es el metabolismo 101, es el básico del metabolismo. Empezamos con una intención que es una decisión, encontramos unas verdades, tiene que ser que esté bregando con las verdades, no con las mentiras. Aplique esas verdades, mejora el metabolismo, el metabolismo produce energía, la energía no va a ser ni deficiente ni en exceso y usted tiene balance y tiene vida y celebramos todos juntos. Y esto se lo comparto porque la verdad siempre triunfa.